Último momento Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital a esta hora de la mañana, hoy 9 de octubre estamos ubicados en el municipio de Alauca casi en la frontera con la República de Nicaragua sobre el río grande de este sector este río tiene varios afluentes, riachuelos, quebradas algunos otros ríos también y debido a la situación climatológica que se vive en toda la región pues ya el río está presentando algún nivel alto de agua pese a que los vecinos no están alarmados porque hemos consultado con algunos vecinos de acá desde el día de ayer no están alarmados porque ellos dicen que están en pleno lluvias del mes de octubre pero que este meteorito de julia puede venir a aumentar el cauce del agua el río tiene suficientes riberas, tiene un cauce bastante grande para que pueda fluir el agua, para que pueda correr sin ningún problema pero que más abajo puede dejar algunas inundaciones a las partes agrícolas estamos en la mera orilla como diríamos popularmente toda esta zona del municipio de Alauca ha amanecido lloviendo desde las primeras horas de este día de este día ha estado lloviendo casi en todo el sector del Paraíso especialmente en Danlí, el Paraíso, Alauca, Yuscarán la zona que va para Jamastrán, Santa María todos esos sectores han amanecido lloviendo una lluvia intermitente pero que al final eso es lo que afecta muchas veces la lluvia permanente poca lluvia pero eso es lo que afecta toda esta parte son bancos de arena que hay tanto a la margen derecha como a la margen izquierda y que esto sirve como que amortigua la fuerte correntada de agua cuando crece este río esperemos en Dios que no vaya a ser tan fuerte esto ya Nicaragua está sufriendo el fenómeno natural de Julia y estas son las zonas más cercanas a Nicaragua estos sectores donde estamos ubicados por el momento, gracias a Dios completamente nublado el cielo la zona donde estamos ubicados completamente nublado llueve por rato como les estoy expresando una lluvia intermitente pero que al final esto es lo que viene a afectar este es el río grande aquí en el sector de Alauca, el Paraíso zona fronteriza con Nicaragua HCH haciendo presencia aquí en este lugar siempre como ustedes ya están acostumbrados o como los tenemos acostumbrados a informarles desde el lugar donde se están generando las noticias estamos pendientes a cualquier otro detalle informativo para poderse los brindar a todos los amigos televidentes a través del canal referente del pueblo hondureño junto a José Oseguera y Marlon Barahona retorno con ustedes al control principal de Hablecom Habla Televisión Digital buenos días gracias Nelson Sorda